A través de los medios de comunicación social, sin haber yo sido parte de una sesión del Consejo Nacional Electoral que acordara la extensión de este horario. Extensión que señalo como ilegal, en virtud de que la ley de procesos electorales es muy clara y señala en su artículo 121 la posibilidad de que no se nos quede sin ejercer el sufragio ningún venezolano. Cuando hablamos del sufragio... Bien, amigos, escuchamos declaraciones a esta hora desde el Consejo Nacional Electoral. Retomamos la información.